¡Hola gente! Soy Pokéfanchi y vamos a analizar el tráiler de la anunciada y esperada novena generación chicos. Vamos a estar aquí con la gente de Twitch revisando cada momento del tráiler, vamos. Primero, en estos momentos yo en el directo decía esto es Detective Pikachu. De hecho en el directo en ningún momento dije que iba a haber novena generación. Yo era de los que pensaban que no, que no, y que no iba a haber. Y no iba a haber. Y hubo. Esto es muy Detective Pikachu. Pero cuando salió ahí el letreito de Game Freak algo se encendió. Algo se encendió. Vamos a ir parando en ciertos momentos. Vale, primer momento. ¿Qué vemos aquí? Algo bastante oscuro, ¿no? Bien antiguo. Luces que probablemente no son como de esta época. Lámparas. Muy al estilo descubrimiento de América, ¿no? O lo que uno se imagina del descubrimiento de América. Lámparas. ¿Qué hay aquí que se pueda reconocer? No sé si ese logo es reconocible. Hay pinturas atrás. Una época bien antigua. Desde arriba. Eso es como para una barbería, ¿no? Como cuando te afeitaban con hojas, con navajas. Estoy aludiendo a que es una época pasada. Café, que no sé qué tiene que ver. Libros, hablando de la historia. Reloj, tiempo. Y aquí empieza como postergase. Y aquí, chicos, esto es importante, ¿eh? Aquí, 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 aquí. Ahora. Esto es muy importante. El oro. Chicos. El oro. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver de qué región. O sea, de qué país está inspirado. Por cierto, se ve mal. Se ve muy mal. Se sigue viendo muy ley en arceos. Incluso inferior. Los FPS andan terribles. Terrible. Pero ojo, esta imagen. Esta imagen siento que con la luz está mejor cuidado el juego. Lo vamos a repetir. Pasamos de esto, que se ve pésimo, a esto. Que yo creo que se ve bastante bien incluido. Y si al juego me lo entregan todo así, yo tampoco me enojaría, ¿eh? Esto que he visto que es o Madrid o Sevilla. Así es, chicos. España. España, ¿eh? Españita. Esta es una catedral muy típica de España. Y que ahora no se me viene el nombre a la cabeza, ¿eh? Ojito. Casita de campo. Que probablemente va a ser la casa del entrenador. Y ojo, entrenadora muy de colegio español. Con camisita o blusita en realidad. Su corbatita y su sombrerito. La capilla sextila, no sé si es esa, ¿eh? Acá. Esto es importante porque aquí nos desvelaba cierta cosita que yo creo que nadie se dio cuenta, ¿eh? Acá. Miren al costado derecho. Ven acá. ¿Qué forma tiene esto? ¿Vieron esto? ¿Qué forma tiene? Y ahora... La parte de abajo. ¿Qué forma tiene? Esto es españita. Así es. Españalina y querida. Aquí podemos ver un claro guiño a Dragon Ball. Mentira, chicos. Mentira. Tenemos las tres Switch de la familia. La original, la primera. La clásica, la insignia. Tenemos la Lite. Y tenemos como personaje principal nuestra Nintendo Switch OLED. Por cierto, no solo hay una Switch, hay dos clásicas. ¿Por qué? Porque hay dos versiones. Bien ahí Nintendo, ¿eh? Muchos globos terráqueos, lámparas, libros por todos lados. Y lo mejor está por venir. Escuditos y cosas. Chicos, hablemos. ¿Qué les parece esto? Con total sinceridad. Pónganlo aquí en el chat, tanto de Twitch, ahora que estamos en directo, como el chat de YouTube. Cuando vean este video. ¿Qué les parece sinceramente estos starters? A mí, la verdad es que me gustan. Creo que el de fuego va a ser el que no voy a coger. Lo tengo clarísimo. El de fuego no lo quiero. Aunque cada vez que lo veo me gusta más. Al principio fue muy chocante y dije, no me gusta. Es como una manzana cocodrilo. No me gusta para nada. Pero para nada, ¿eh? Y siento que los tres siguen siendo muy como del estilo de Digimon. Más que de Pokémon. Pero creo que este va a ganar en carisma. El cocodrilito este va a ganar en carisma. Así que, 10 de 10. Entonces, el gatito a mí me flipa. Me gusta mucho. La verdad. No les voy a mentir. Me parece un diseño muy, pero que muy bonito. Me gusta. Tenemos al patito además. Que también está bonito. Yo chicos, cuando salgan estos juegos, Voy a tener una duda existencial. No sé si elegir al gatito o al patito. Yo sé que el de fuego no lo voy a elegir. Y sé que tal vez la evolución final del starter de fuego sea muy brutal. Pero, o me quedo con el patito o me quedo con el gatito. Tengo tiempo para pensarlo aún. Y me parece que el pato además va a ser un pato pirata. Puede ser. Ahora lo tenemos más de cerca. El gatito. Muy bonito. Muy kawaii de Tsune. El cocodrilo que, insisto, yo creo que va a ganar con el tiempo, si lo vemos en un video. Va a ganar en carisma. Porque se nota que es un pokémon como muy amistoso, muy simpático. Pero que debe ponerse bastante enojado. Y el patito. El patito está cool. Está facherito. Hablemos de esto. Pokémon Escarlata. Volvimos a los colores. Volvimos al pasado. ¿Qué les parece el nombre? A mí, Escarlata como que no me gusta mucho. Y Púrpura, te diría que menos. Quizás ganan un poquito los nombres en inglés. Como pasó con los remakes de Diamante y Perla. Violet y Scarlet creo que son mucho mejor nombre que Escarlata y Púrpura. Creo, a priori. Les digo esto. El gato había una evolución que era como el zorro. Podría ser perfectamente. El de fuego fijo va a ser un pokémon de H. Tiene todo para... Puede ser también. Es muy Totodile. De hecho. Volvimos a los colores. Y por cierto. El primero fue, por lo menos para Occidente, fue Pokémon Rojo. Que es muy similar a la Escarlata. Es una variación. Y Pokémon Azul. Púrpura es una variación. Una mezcla entre azul. Y... ¿Qué otro color? ¿Verde? No. Azul y algo más. No recuerdo ahora. Creo que verde. No estoy seguro. Amarillo. Perdón. No sé. No sé. No sé. Pero es una mezcla entre azul y algo más. ¿Vale? Azul y rojo. Y esto, chicos. Me da miedo. Desarrollado. Bueno. Primero está desarrollado por Game Freak. Que de por sí. Eso me da bastante miedo. Lo segundo. La nueva entrega del universo Pokémon. Lanzamiento mundial a final de 2022. Aquí tengo miedo. ¿Por qué? Porque tenemos... Yo creo que aproximadamente... Ocho meses. Para que saquen a este juego. Y se ve a dos FPS. Se ve... Un avance a los mostrados en Liendas Arceus. Nulo. En cuanto a gráficos. Que sí. Pokémon no es tan importante en los gráficos. Pero tampoco... Es para que te saques juegos... Con gráficos de Play 2. No te la compro Game Freak. O sea. La jugabilidad está muy bien. A mí me encanta Arceus. Es de los mejores Pokémon que he jugado. En muchísimos años. Pero... No hay que ser mediocres. Creo... Que es importante... Hacer bien las cosas. Y mejorar los gráficos. En el apartado técnico hay que mejorarlo un montón. Yo creo que no va a llegar obviamente a 12 FPS. Va a llegar a 60. Espero. Estables. Pero... Tienen que mejorar los gráficos. No hay mucho más aquí. ¿Cierto? Vale chicos. Estamos en Twitter. Y vamos a ver. Y vamos a ver a Centro Pokémon. Que la verdad es que... Siempre notaba de novedades. Pokémon Escarlata y Violeta continúa con el trabajo que ha iniciado en Pokémon Legends. Arceus. Con nuevos modelos para todos los Pokémon. Y gozándolos introducidos en Legends. La diferencia es notable. Antes solo tenía textura para los huecos de tornillos. Pero ahora están moderados. Ojo. O sea que hay un avance real. Sí. Magnemite se ve bastante, bastante mejor que en Arceus. No te lo voy a negar. Uh. Miren esta... Este arte. Está bonito. Me gusta. ¿Ven? Ahí está el mapa. Parcial. Parcial. Yo me había dado cuenta. Incluyendo España y Portugal. Correcto. Portugal está como por esta zona, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué más hay? ¿Qué significa este símbolo? Me gustaría saberlo. Cuéntenme más ustedes mismos. Esto es... Spider-Verse confirmado. Nada más. De nuevo Game Freak demuestra que la segunda generación en una misma consola implica un gran salto gráfico. Sacaron... En 3DS... Pokémon XA. Luego... Sol y Luna. Que tiene un gran salto. Pero aquí la imagen está más pixeleada que no sé qué. Y luego... Espada y Skullo. Y... Lo que parece ser una renovada... Eh... Leyenda de Arceus. Esto es... Leyenda de Arceus. Con un trabajo mayor. Mientras que Pokémon Spy y Skullo tenían un estilo artístico más estilizado y caricaturesco... Escarlata y Púrpura van a ser algo más realistas eliminando aspectos como los bordes de los modelos 3D. Eso es real. Eso es real. Ahí está. Uh... Esto se ve muy Stadium, eh. Stadium pero hecho bien. Se ve bastante mejor. Creo que los árboles mejoraron, pero le falta mucho más por mejorar. Fiesta de la naranja y las 12 uvas. A ver... Ahí está. La fiesta de la naranja y las 12 uvas. Correcto. Parece ser que al igual que en Pokémon Legends Arceus, los combates ocurrirán en el Overworld. Sin embargo, no volverán las mecánicas de Sigilo y siempre tendrás que combatir. Se ven las escamas de... Sí, esto lo noté, eh. Se ven las escamitas en el diseño de Seviper. Y eso está 10 de 10. Vale, se van a poder transferir los Pokémon de Hisui. A Pokémon Escarlata y Púrpura. Vía Pokémon Home. Ok, dándole más... Jueguitos al Pokémon Home, que la verdad es que poco ha tenido. Confirma que Pokémon Escarlata y Púrpura, al igual que entregas anteriores, no tendrán una Pokédex nacional. Y solo tendrán una cantidad de Pokémon disponible que se podrán transferir a estos juegos. Pokémon viene trabajando con esto hace tiempo. El nuevo inicial de planta. Aquí está el gatito solito. Está bien bonito. Tienen al cocodrilo. Está bien guapo. Pero... Para mí el más feito. Ah, aquí tenemos los nombres. Esprigato. Esprigato. Esprigatito, perdón. Esprigatito es el nombre del gatito. Nombre... Esprigatito... Vale. Fue Coco. Se llama el de fuego. Vale. Y el patito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Quaxley. Me gusta. Ese nombre me gusta más, eh. Aquí hay más diseños de los protagonistas del juego. La chica me parece muy bonita con esa trencita, eh. El diseño en general me gusta mucho. Y ojo, con el nombre en japonés. Tiene como un diamantito aquí. Probablemente nos mostrará algo de la dinámica que va a tener el nuevo juego. Recuerden que siempre tenemos ciertos guiños a la dinámica que tendremos en cada generación. Hemos tenido, por ejemplo, en la XI, la piedrita de la mega evolución. En la Lola tuvimos los cristales Z. Z siempre nos dan guiños en los nombres japos de cuál va a ser la dinámica. Ahora, como solo conocemos el símbolo, no sabemos todavía qué van a hacer. ¿Cuál va a ser la dinámica? Me gusta. ¿Ven? Eso es lo que digo. En el logo japonés, como es usual, vemos un avance en la nueva mecánica. Ahí está. La nueva región está avanzada en España. Ya lo sabemos. Vale, chicos, estamos en la página de Pokémon Japón. A ver si nos muestra algo más de todo lo que es Pokémon Púrpura y ya saben lo demás. ¿Lo podemos traducir al español? Vamos a ver. Sí. Sí podemos. ¿Qué nos dice? En Pokémon Scarlet Violet puede explorar libremente el mundo ricamente expresado en el mundo abierto. ¿Vale? Chicos, es una traducción de Google. No esperemos que sea pulcra. Una serie de naturaleza y pueblos que se extienden sin fisuras, sin límites. En los Pokémon que viven allí. Puede verlo en el cielo, en el mar, en el bosque, en la ciudad y en todas partes del mundo. Este trabajo es un trabajo de mundo abierto de cualquier persona. Que cualquier persona, no sé. Desde niños hasta adultos puede disfrutar mientras mantiene la emoción de la serie Pokémon. Como pelear y capturar Pokémon. O sea, vamos a mantener lo típico de Pokémon. Estos tres son nuevos compañeros de aventuras. ¿Cómo conocisteis? ¿Y cuáles son las características de cada uno? Por favor, espérelo. Aquí está Nyao, se llama en japonés, Ogeta en japonés también, y Quaz. ¿Hay más información? Pokémon Kusaneko. No sé qué será. Caprichoso y con sentido. Supongo que Kusaneko será gato en japonés. No lo sé. ¿Ok? Pokémon Cocodrilo de Fuego. Un Pokémon Cocodrilo relajado a su propio ritmo. ¿Ven que van a desprender más carisma? Y Guaz. Pokémon Kogamo. Supongo que Pato. Serio y hermoso. Vale, va a ser como muy creído. Creo yo. ¿Qué más podemos hablar de esto? Como jugador te convertirás en el personaje principal y saltarás al mundo de Pokémon. Scarlet Violet. Y la aventura. ¿Es Violet o Violet? Me gustaría que lo dijeran. Además, la ropa del personaje principal es diferente entre Pokémon Scarlet y Pokémon Violet. Así es. Aquí hay ropita naranja. O Scarlet. Y aquí hay púrcura. Pokémon Violet Escarleta y Pokémon Jaune se vincularán después del lanzamiento de este trabajo. Esto permitirá que Pokémon de otras regiones jueguen un papel activo en Pokémon Violet Escarleta. Por favor, espere futuras relaciones públicas para más detalles. Vale. Y aquí están los detalles de la página. Chicos, no hay mucho más que analizar de momento. Mis impresiones. Me gusta. Pero me asusta. Y lo digo totalmente de forma honesta. Me asusta bastante que al anualizar la saga no estén dando el todo por el todo. Espero que este trabajo llegue mejor que Legendas Arceus. Es lo mínimo que pido. Me asusta cómo se ve de momento. Pero también me asustaba cómo se veía Legendas Arceus. Y en cuanto a jugabilidad, me encantó. Pero sí quedó obviamente al debe en lo que es gráficos. Ese es mi susto con este juego. Que en lo que es gráficos, siga siendo muy mediocre. Esperemos que no, que Game Freak haya aprendido algo. Y que nos demuestre que está para hacer grandes cosas y no siempre lo mismo. Así que chicos, yo soy Pokéfanchi. Este ha sido el análisis rapidito. Y tampoco podemos agarrarnos de tanto para hacer un análisis de 80 minutos. Así que espero que les guste este video. Nos vemos en el siguiente. ¡Chau chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Cherau! Gracias.